No sé qué carro será, ¿y hay carros al costado? No No hay carros, felizmente ¡Hala, mierda! No hay carros, felizmente No hay carros, felizmente No hay carros, felizmente No hay carros, felizmente Sigue prendido ¿Para qué más luz está bien encendida? Un reflector, ¿no? A ver, señores, los bomberos en acción. Los amigos bomberos. ¿Ya explotó el tanque? ¿Ya explotó el tanque de combustible todavía? ¿A otro carro? ¿No se hace el dueño de fronita? Sebastián, no, no, no. Seba, Seba, por ahí no. Seba, por acá no más, sí. Queremos un incendio, no un muerto. Sebastián, no subo. Seguimos más que dos. Ven, de ahí te aprecio el video. No respiren, no respiren. Señores, no se puede ver nada. Esto es contaminación. Llegan los sapos. Cierra tu ventana. ¿Qué crees? ¿Qué parece? ¿Qué es un auto? Es un auto. Sí, está bien. Sí, está bien. Miren a los estudiantes. Cómo faltan las clases. ¿Qué es el caucho? ¿Quién tenía un estacion blanco? Sí, ¿no? Parece más alto que un estacion, ¿no? No, tiene fondo. Es un estacion blanco. No, tiene fondo. 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 No, tiene fondo.